alumnas y alumnos del profesor ESEE, bienvenidos a otro Primeras Impresiones, en esta ocasión tenemos esta maravilla de lo que es la marca Riat, Riat es una de las mejores marcas de China que producen navajas de gama alta, si, así es, los chinos desde un tiempo ya producen cosas bastante, bastante buenas y en esta ocasión pues lo vamos a poder ver con esta K3 de Riat, y bueno vamos a pasar a nuestras medidas y a todo lo demás, para poder hablar un poco al respecto de esta navaja, pesa 157.1 gramos no es una navaja ligera, aunque tampoco se me hace pues muy pesada, verdad, cargo conmigo cosas más pesadas incluyendo un cuchillo E de 0, 4 milímetros de espesor y es un filo compuesto o mixto, así es que es un drop point y se le podría decir que es hasta un tanto invertido, verdad, como también le llaman al 940 y podemos ver por qué pero es un filo, pero es un filo, una geometría mixta y tenemos en esta parte, en el filo principal, que es una geometría cóncava y hacia el frente un vaciado recto haciendo de la navaja una navaja bastante fuerte, así es que vamos a medir los dos espesores detrás del filo en el en el filo principal tenemos que es 0.3 milímetros de espesor una muy buena rebanadora rebanadora rebanadora, rebanadora, rebanadora ya me trabé y 0.6 milímetros detrás del filo hacia el frente en lo que es el el vaciado recto vamos a eso, ahora si le atiné, abrir la imagen para tomar las medidas vamos a tener que mide 22 centímetros y la hoja 10 centímetros el filo 9 y medio así es que es un navajón vamos a nuestras comparaciones nuestra moneda de 10 pesos nuestro sharpie y nuestra victorinox Huntsman ahí está ahí está ahí está esa toma vamos a nuestras ya queridas y típicas ratas la 2 la 1 como pueden ver es casi del mismo tamaño que la rata 1 es un poco más grande será unos 2 milímetros más más larga y bueno en el grosor aquí sí va a variar algo ¿verdad? y se va a sentir en la mano es una navaja bastante ergonómica pasemos ahora a nuestro PM2 y nuestra Hogue RSK RSK MK1 Gen2 siempre lo tengo que traducir en mi mente ahí están y bueno vamos a hacer esta toma también ahí la tienen y por último ya que lo tengo aquí en la mano pues está el nuestro muy querido Bugout y vamos a poner el Mora Companion para que se den una buena buena idea de el tamaño de esta navaja K3 de la marca Riat muy bien que podemos decir al respecto es una navaja muy futurista está listada como una navaja táctica híjole yo la verdad no sé mucho con respecto a lo táctico pero lo que sí sé es que la punta de algo táctico verdad necesita ser más fina para cuestión de la penetración entonces esta no es la punta más adecuada para eso me encanta me encanta su geometría ya lo saben quienes tienen más tiempo conmigo ahí se ve espero que se logre apreciar este diamantito en verdad esa forma de diamante que me encanta esa geometría tiene un contrafilo muy bonito el juego de reflejo de luces en la navaja es chulo aquí como pueden ver ahí se ve como una flecha verdad en el pulido de la navaja muy bonito tiene su semifuller o semisangradera con con orificios esa parte no me gusta no se me hace no es una navaja atractiva eso para mi gusto para mi gusto perdón debo de empezar por ahí para mi gusto no es una navaja atractiva definitivamente pero lo que sí es que es una excelente excelente navaja para cortar una excelente rebanadora sin atorarse en nada o sea vean nada más y bueno esta esta combinación este filo combinado este vaciado combinado de recto porque si 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 se hace bastante recto bastante espeso verdad en esta parte lo cual va a ser que la punta de esta navaja toda su punta sea muy fuerte ahora tenemos 4.4 cuánto eran 4 milímetros de espesor los cuales no son no están ahí de a gratis verdad y estos van a estos van a correr hacia la punta y aquí van a llegar hasta hasta aquí hasta aquí haciendo de esto una punta bastante fuerte si la punta del del 940 es una de las puntas más fuertes en las navajas de EDC pues bueno ya se imaginarán esta verdad que son prácticamente lo mismo ahora vuelvo a repetir no es la navaja más atractiva pero si es una navaja sumamente cómoda para diferentes agarres tiene un ligero ligero punto de fricción que podría ser justo aquí en este donde empieza el espaciador tiene tracción y justo en la primera tracción ahí se hace como un tope ahí es un ligero ligero punto de fricción corre en valeros escuchen la acción es una chulada me encanta cuando cuando se escuchan así sin problema se puede hacer abrir hacer con spideyflix si nada más que hay que atinar al punto adecuado en el fuller es un frame block construcción completa en titanio con con fibra de carbono acero cts 204p que es lo mismo que el 20cb y que el m390 nada más cambia la marca de la empresa el clip es diseñado por totbeg de bag knives con esta esfera de cerámica para que entre mejor y vamos a probarlo porque no al bolsillo bag knives son una chulada por ahí tuve uno a la venta ahí está eso es lo que ocupa y entró sin dificultades y sale sin dificultades muy bien pues esta es la riat k3 si no nos vamos por el look es una excelente excelente navaja que va a cortar aparte es una navaja creo desde mi punto de vista para un uso rudo porque porque tiene todos los elementos para hacerlo el mango se siente sólido la hoja se ve y corta de manera como si fuera una navaja más delgada pero al mismo tiempo sólida verdad tiene la hoja es muy bonita en cuanto a sus geometrías verdad y los juegos de reflejar la luz y bueno tiene ese aspecto un poquito más futurista pero que a final de cuentas hacen a esta pues una una navaja diferente no y bueno no hay no hay que irnos solo por por los looks por como se ven las cosas verdad la mayoría de la gente opina y yo opinaba lo mismo que las spider son feas se ven como pajarracos y hasta cierto punto pues si lo entiendo porque yo también lo veía verdad pero pues le ha agarrado cariño este porque son muy buenas navajas y aprendí a descubrir todo lo que envuelven y bueno este es el mismo caso creo que si no nos vamos nada más por la imagen esta es una excelente navaja fuerte y que puede rebanar de una manera increíble así es que ahí la tienen es la react k3 espero les guste y espero comenten profesores de c fuera